César Veloz es del alcalde de San José de Chimbo, indica que en su administración se realiza la construcción de varias canchas sintéticas en las diferentes parroquias de su cantón, con la finalidad de dotar de la infraestructura deportiva a la población. Es así que se continúa con mucho entusiasmo los trabajos de la cancha sintética en la parroquia San Sebastián. Esta obra está contemplada dentro del proyecto de regeneración urbana del cantón Chimbo, es decir, estas canchas sintéticas están realizándose en todas las parroquias del cantón. Estas tienen un valor más o menos de 112 mil dólares cada una, que se ha proyectado para cada una de las parroquias, este rato están ya en plena ejecución y avanzando hasta su terminación. Creemos nosotros hasta fines de noviembre ya estarán estas canchas sintéticas. Bueno, creo que en primer lugar agradecerle por este medio al señor alcalde, por la excelente obra que nos está dando haciendo en favor de toda la juventud de nuestra parroquia y los recintos, ya que la cancha sintética ha sido un anhelo y un sueño de nuestros habitantes, de tener un lugar cómodo y seguro para ejercer el deporte. Esto es recreación para los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, porque usted sabe que las canchas sintéticas están en boga y la ciudadanía acude con mucha frecuencia a este tipo de diversión deportiva, digamos. A medida que avanzan las obras se vienen realizando varias reuniones con la finalidad de definir las estrategias para la administración de las canchas sintéticas en las parroquias de su cantón. Pienso yo personalmente que se debe administrar a través de otras personas porque el gasto corriente del municipio ya no da para contratar gente que administre este tipo de canchas. A mediados del mes de diciembre se tiene previsto la entrega de las canchas sintéticas a la población en general. A finales de noviembre está más o menos previsto la terminación de la cancha y creo que a mediados de diciembre estaremos entregando ya a todas las parroquias de Chimbo una cancha sintética. También en San Sebastián se realiza el adoquinado y veredas de la calle principal. Estamos haciendo las veredas y el adoquinado por un monto más o menos de casi 60 mil dólares. Además de eso también estamos haciendo lo que corresponde a los mejoramientos de los sistemas de agua. Asimismo en un solo paquete salió este proyecto mejoramientos de sistemas de agua potable para San Sebastián, la Magdalena y la Asunción y uno aparte para Telimbel. Informa Ángel García.